Tan cansada de esperarte, tan ansiosa de abrazarte como ayer Y tan loca por tenerte, tan febril, tan impaciente como ayer Quiero amarnos tan así, así Besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu dolor Y revivir en nuestra cama el dulce drama de tu cuerpo yéndose Yo soy agua y tú eres fuente y cruzo con tu corriente Y quiero amarnos tan así, así Besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel Porque sin ti seré Y como el río, no tendré nada mío Tú serás la ola que se pierde tan sola Me ha herido en mi corazón, ha perdido ya la razón Y sé que si no estás, siento que voy a volverme loca